La corrupción, el crimen, todo eso nos ha empujado a otros lugares, y pues ya estando en estos lugares surgen otros problemas, quizás hasta peores, las nuevas leyes de inmigración, el racismo que duele mucho, pero hay que enfrentarlos, hay que enfrentarlos unidos. Yo siempre me acuerdo de esa gente que quizás en estos momentos esté buscando ese sueño, imagínate si un río o un desierto hablara que historias no contara. Es un sueño, es un sueño. El sudor me resbala por la cara, no puedo respirar, el aire se me acaba, me asfixia la humedad, me mata la ansiedad, quisiera estar soñando, pero es la realidad, buscaba el sueño americano, al igual que los paisanos que aquí nos encontramos, en este vagón abandonado, sin luz, sin agua, tres días ya han pasado. Una mujer con sus hijos no para de rezar, que regrese el coyote a Dios le pide, y que si muere a sus hijos se los cuide, cae de rodillas y en silencio se despide, sus hijos le imploran que aguante un poco más, pero el corazón le para de vibrar, un niño al lado mío toda la noche lloraba, todo esto fue ayer, hoy ya no escucho nada. Es un sueño, es un sueño. Es un sueño. Sin darte cuenta pasa rápido el tiempo, la vida es corta, solamente es un momento, parece que fue ayer que salí de mi pueblo, terminando mi casa, enseguida me devuelvo. Mi madre me pregunta que cuando me regreso, que si es por la casa, que ya no le interesa, le mata el saber que yo me encuentro solo. No tengo familia, de nadie tengo apoyo, trabajo en construcción y ahorrar es mi ilusión. Desde allá madrecita, mande su bendición, en ese momento se mueve la escalera, yo caigo para abajo y encima la madera. Sin poder moverme, despierto en el hospital, no siento mis piernas, no puedo caminar. Un doctor me empieza a comentar, que en silla de ruedas tendré que regresar. Es un sueño, es un sueño, es un sueño, es un sueño, es un sueño. Somos seis de familia, yo soy el menor, son cinco mujeres, Rosa es la mayor. Ella quiere ir al norte, es su ilusión, nuestro padre está enfermo y necesita operación. Ni siquiera nos alcanza pa' la simple medicina, mi hermana se decide y se va con la vecina. Cómo me lastima verla marchar, quisiera estar grande pa' poderla ayudar. Han pasado dos semanas desde que ella se fue, no sabemos nada de ella, ni dónde es donde esté. Todos los días yo cuido al cartero, esperando noticias o tal vez un dinero. Mi padre se empeora y no hay señas de mi hermana, sin saber su paradero. Pasa otra semana por la ventana, ven y se acerca mi tío, que llorando nos dice, murió cruzando el río. Es un sueño, es un sueño, es un sueño, es un sueño. Gracias por ver el video.